Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo vamos a hacer un tutorial de cómo funciona StreamYard. Os cuento el problema. StreamYard ha sido la herramienta que hemos utilizado de la MarathonPod en una emisión que duró en 4 trozos 26 horas, 27 horas. Entonces es una herramienta más que probada. ¿Por qué StreamYard y no Jitsi? Porque Jitsi está actualmente muy colapsado. Te tienes que generar tu propio servidor. Para montarte tu propio servidor tienes que tener un ancho de banda, etc. Entonces está muy colapsado y pues vamos a intentarlo con este sistema. Skype, ocurre lo mismo. Tienes que utilizar OBS para capturar Skype y Skype está muy saturado. Google Meets está más o menos, pero bueno, no todo el mundo tiene acceso a Google Meets. Y Hangout pues también muy saturado. Entonces StreamYard ahora mismo no está muy saturado y funciona muy bien y es muy sencillo de usar como vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Y bueno, aquí lo que podéis ver básicamente es la pantalla de StreamYard. Me he identificado con mi cuenta, con mi usuario, ahí lo veis. Podéis mandar mensajes si queréis, no pasa absolutamente nada. Lo primero que tenemos que crear cuando nos damos de alta en StreamYard, nos da un usuario, password, etc. Es los destinos. Destinations, poner aquí. Si damos en Destination, vemos que ya hemos creado un destino que es el canal de YouTube de Wintables.info. Porque podemos emitir a YouTube. Pero si damos aquí a Añadir un destino, aparte de YouTube, que lo tenemos aquí, que es el que yo usé, podéis emitir a Periscope, podéis emitir al Linkedin, que no sabía que tenía una página web de vídeo, a Facebook Live, podéis emitir a Teach y podéis emitir a Custom RTMP. Pero eso sí, no con la cuenta gratuita. Entonces, básicamente lo que hice fue elegir YouTube Channel y nos pide unos datos que son el usuario y la password, básicamente. Con eso, ya directamente StreamYard puede emitir sin necesidad de tener que crear en YouTube Studio antes un evento. Esto directamente nos va a crear el evento. Esto ya genera un problema, que es que si el evento no lo creo yo, ¿Cómo comunico yo en redes sociales la web para seguir el directo? Es muy fácil, es muy fácil. Simplemente tenéis que dar la web genérica de emisión de directos de vuestro canal. ¿Cómo es eso? Es www.youtube.com barra nombre del canal o el id del canal, que es un chorizo extraño si todavía no tenéis suficientes seguidores para tenerlo personalizado. Y después del nombre del canal, barra Live, L-I-V-E. De ese modo, siempre vais a dar la misma dirección. Y de ese modo, no necesitáis tener que crear el evento al principio. Ahora, os hablaba de que tenéis tres niveles de pago. El gratuito, un primer pago y un segundo. Os vamos a ver un poco por encima las diferencias. ¿Vale? Aquí, ya tenemos creado el destino, pero bueno. Vamos a cambiar un poco de tercio. Y vamos a ir aquí, donde pone Adgrade, para ver las diferencias. Hay tres, básicamente. La gratuita, ¿qué es lo que nos da? Bueno, pues que básicamente hay un logotipo de StreamYard, como pone ahí, en la parte superior derecha. Y tenéis un máximo de 20 horas de emisión al mes, que no es poco. 20 horas de emisión al mes es básicamente una emisión de una hora durante 20 días. O sea, no grabáis tanto. Casi seguro. Entonces, esto no suele ser un problema. Por 20 euros al mes, me parece muy caro. ¿Vale? Lo que haces es que quitas el logotipo. ¿Vale? Ya no tienes el límite de las 20 horas. Puedes poner tu logo. Puedes poner cosas en la pantalla. Puedes overlines, por ejemplo, GIFs y cosas como un fondo. También podéis poner fondos. Y podéis utilizar la opción de RTMP Destination. O sea, cuando creáis, RTMP es un protocolo de envío de vídeo a online. Que, bueno, pues podéis hacerlo directamente si vuestro gestor de vídeo online no está en los que tiene de destino StreamYard. Como hablamos de YouTube, tampoco es muy necesario. Y todo esto de los fondos y todo este rollo se puede hacer con cámaras virtuales, mismamente desde el propio OBS. Tiene también que te deja grabado el vídeo una grabación de 4 horas y puedes mandar a dos destinos a la vez. Por ejemplo, puedes estar emitiendo a Periscope y además a YouTube. Con el de 39 al mes, o sea, una burrada, en serio. El tiempo para grabar son hasta 8 horas y puedes mandar a cinco destinos a la vez. En fin, vosotros sabréis para qué lo necesitáis, pero en principio con la cuenta free va más que de sobra. Bueno, una vez que tenemos creado el destino, vamos a crear el broadcast. Todos los broadcasts, todas las emisiones se quedan guardadas. Aquí veis que nosotros hemos tenido tres emisiones. Pues una de prueba, otra de demo y un capítulo, el capítulo de otro día. ¿Vale? Y nosotros aquí en esta lista, pues podemos verla en internet, tratar de ver en internet ese capítulo. Pues, por ejemplo, si le damos aquí, pues se me va a abrir YouTube en el capítulo. ¿Sabes qué? ¿Sabéis los dos? En el capítulo de WinTable del otro día. ¿Vale? Pero bueno, lo que estamos ahora es a crear un nuevo broadcast. Entonces, una nueva emisión. Le damos aquí a create broadcast y nos dice que elijamos de los destinos que hemos creado con cual queremos emitir. Pues yo tengo aquí WinTable de Info que es YouTube. Le doy. Me va a pedir el título, la descripción y todo el tema que os pide para una emisión de YouTube. Entonces, básicamente el título, pues, demostración o algo más. Usando StreamYard para emitir directos. Pues aquí, como usa este StreamYard. Esto es lo que va a salir en la descripción del vídeo. Y si queremos que la emisión sea pública, que la pueda ver la gente o sea privada. La voy a dejar pública, ¿vale? Con lo cual, cuando la cree, pues lo mismo le va a saltar en Twitter a la gente y va a poder escribir ahí. Pero bueno, así le damos un poco más de realidad a la emisión. Vamos a darle crear. Está creándola. Y en este momento nos va a generar una URL. Bueno, lo primero es que tenemos que seleccionar la cámara que vamos a utilizar. Me está cogiendo la 720p. Que es esta cámara de aquí, que la voy a poner más arriba. Ahí mejor. Así. Y me está cogiendo el audio, pues, el del micrófono de la interface Behringer. Con lo cual, ya tengo vídeo y audio. Es lo único que os va a pedir. Vídeo y audio. Y una vez que tenéis vídeo y audio, os pide un nombre que podéis poner. Luego veremos qué puede hacer que aparezca o no. Y ya le damos a entrar a la emisión. Vale. Esta es la pantalla de la emisión. Esto, primero y principal, no estoy emitiendo a YouTube. ¿Vale? Veis aquí este botón que pone Go Live. Hasta que yo no lo presione, no voy a emitir a YouTube. ¿Ok? Entonces, a continuación, vemos los que están en espera de poder entrar, incluido yo, aquí abajo. Esto es el hall. El hall son donde la gente espera. Donde los que vamos a participar, no lo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando le demos Go Live, va a salir por YouTube. Sino los que vamos a participar en ese evento, en esa videoconferencia. Yo le doy aquí más y yo ya estoy en la videoconferencia. Si empezara a emitir, se vería mi imagen. Lo que tengo que hacer ahora es pasarle esta URL a todos los que van a participar de WinTable. Van a venir un par de, espero que un par de ayudantes para ponerlos aquí. Fijaros, ahora acaba de entrar Rafa y está Rafa en el hall. Está saludando, lo veis aquí abajo. Básicamente, él va a estar ahí y me está escuchando hasta que yo le dé entrada. Cuando le dé entrada, ya entrará en la videoconferencia. Porque básicamente esto es una videoconferencia. Yo, hasta que no dé Go Live, no vamos a ir a YouTube. Vamos a meter a Rafa a ver qué tal. Hola Rafa. Hola. Hola. ¿Lo veis? Sí, ahora sí. Bueno, pues esta sería la primera forma de visualizar. De modo que nos vemos a los dos grandes. Pero la toma completa, la toma de la cámara, es así. Entonces, a medida que van entrando gente, los podemos ir poniendo que se vea toda la habitación, toda la cámara. Bueno, ¿qué más vemos? Que se van quedando aquí abajo en el hall. Estamos y se ve la imagen iluminada de los que estamos ya dentro de la conversación. Podemos llegar a estar hasta 6 emitiendo. O sea, 6 cuadrados aquí grandes de gente emitiendo. Y abajo pueden estar a la espera otros 4. Un total de 10. Por ejemplo, si vuestro podcast tiene secciones, pues a lo mejor tenéis a alguien esperando por aquí abajo. Y cuando va a empezar su sección, pues sacáis a alguien y os metéis a la otra persona que va a hacer la sección en concreto. Hay otras posiciones. Por ejemplo, está Super Ego, que sale la pantalla del organizador en grande y todo el resto en pequeñito. Pero bueno, allí cada cual un poco el sistema que sea. ¿Qué tenemos además? Bueno, pues tenemos en el de la pantalla del organizador. Ahora veremos la pantalla de los participantes, como Rafa. En la del organizador tenemos esta zona grande. que son los mensajes que nos va a entrar desde el chat en cualquier momento mientras nosotros, cuando nosotros pasemos a emitir. Insisto, no estamos emitiendo. De hecho, si queréis esto, lo podéis tener básicamente como un programa de videoconferencia sin que lleguemos a emitir en ningún momento. Y ya está. Mira, tenemos aquí otro ejemplo. Entran monos del espacio. Bueno, pues si os fijáis, yo lo puedo poner así. Estamos todos así muy grandes. ¿Vale? O ponemos la visión completa. Voy a seguir explicando lo que sale en pantalla. En esta zona va a aparecer todos los mensajes de chat de la gente que nos está siguiendo en el directo. Irían apareciendo aquí. En cualquier mensaje de los que salen en directo, yo en cualquier momento puedo hacer un clic sobre uno de esos mensajes y automáticamente me sale en pantalla, por ejemplo, para poder comentar ese mensaje. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues eso no impide el hecho de ponernos del sistema que vosotros queráis, de estos que ya hemos visto. O yo solo, o todos en grande, o esto que son las visiones globales, o yo en grande y el resto pequeños. En fin, eso es el sistema. Pero, en cualquier caso, yo si le doy a mostrar el mensaje, me sale. Esto no lo pueden hacer los conferenciantes, solo lo puede hacer el organizador. ¿Qué más tenemos aquí en este menú? Los comentarios es precisamente esto. Luego, banners. En banners podemos escribir directamente algunos banners que nosotros queramos que aparezcan. Por ejemplo, si yo activo este, pone demo de stringer. O los puedo hacer como de tickering, o sea, como de tiques que van recorriendo por debajo de la pantalla. Fijaros. ¿Veis aquí? Pues esto es un banner que se desplaza. O, por ejemplo, si es el título del capítulo, pues Wintables, capítulo que este es el que usé yo el otro día. Entonces, esto es tan fácil como crearlo, meter los datos, el texto, y decir si es de tipo tique, o sea, de los que giran, o uno fijo. Pues es básicamente como funcionarían los banners. ¿Todo eso con la versión gratuita? Sí, sí, todo esto con la versión gratuita. En la parte esta que pone brand, brand significa marca, ¿vale? En brand, yo básicamente, yo lo que puedo hacer es, con la gratuita, solo puedo usar este botón que pone Show Display Names. Vamos a, fijaros, tenemos aquí a Juan Luis, que está, aquí abajo está en el hall, acaba de entrar, le podemos dar entrada a la conferencia. Hola, Juan Luis. Explicando, entonces, con la versión gratuita, ¿qué puedes hacer en brand? En brand, lo único que puedes hacer es activar esto de Show Display Names. Tú lo activas, y automáticamente, debajo de cada uno, nos aparece el nombre. Fijaros que cuando ya hay cuatro, antes cuando era tres, dividía la pantalla en tres trozos, ahora en cuatro, pues lo grande. Y no hay mucha diferencia estando cuatro entre esta cámara y esta cámara. Ok. Si hay diferencia, lógicamente, nos meto aquí, pues os pongo a todos en pequeño. Pero la cuestión es que ha aparecido el nombre, sí, esta es la visión Super Ego. El nombre, que es lo único que yo puedo controlar aquí. Si tuvierais la versión de pago, ¿qué es lo que podéis hacer? De entrada quitar, hide este Powered by StreamYard. Puedes poner el tuyo, es lo que me mola. Puedes poner el tuyo también, pero en cualquier caso, eso no tiene que ser un problema. Cuando estamos emitiendo a YouTube, porque en la emisión a YouTube, tú en la configuración de la cuenta vas a poner abajo tu logotipo. Entonces tú no lo vas a ver, pero los oyentes sí que lo van a ver. Pero bueno, puedes hacer también esto de los overlays, que es poner etiquetas flotantes, logos, tickers que tú te hagas, etc. Y luego otra cosa que hay aquí en este menú es para la gestión interna nuestra. Tú estás aquí un private chat y entonces puedes ponerle, por ejemplo, le mandas un mensaje privado. Eso no se va a ver en la emisión y simplemente sirve, pues yo qué sé, si Juan Luis me dice, oye, dame paso. Pues a mí se me va a iluminar aquí un botoncito rojo de que hay un mensaje que no he leído. Por ejemplo, si estoy en los comentarios, me va a poner aquí un puntito rojo. Yo entro, lo leo y luego ya sé, pues coordino entre nosotros para decir cuándo entro al directo o lo que sea. Y por último, tenemos la opción de settings, que lo único es lo que he hecho al entrar, que es poner la cámara y el audio. Y el resto, pues son opciones que no puedo con la de pago, que es lo del croma y alguna otra historia. Pero bueno, básicamente esas serían las opciones. A la hora de compartir pantalla, yo tengo aquí estos botones de abajo. En estos botones de abajo yo puedo mutearme, apagar mi cámara. En última instancia, pues no quiero que se vea mi cámara y sale ese logo extraño. Y aprovecho para mostraros una cosa. Mucha gente no le gusta aparecer con su cámara. Entonces, si apaga la cámara, tiene este botoncito aquí abajo. ¿Veis la diferencia? Que a mí me sale un hombrecito así rodeado de blanco y a monos le salía un logotipo. Eso es porque entras aquí en editar avatar, este botón de aquí, y puedes elegir subir una imagen como avatar. Pues por ejemplo, yo quiero poner la de mi canal, ¿vale? Le doy a aplicar. Está cargándola. Hecho. Entonces, en vez de mi cara horrorosa, aparecería este logotipo. Aquí puedo cambiar también mis opciones de cámara y micro y tengo esta opción de share screen. Bueno, tengo la de invite, que lo único que me saca aquí es la URL que he mandado antes, que os he explicado que mandaba por redes sociales, a los que van a participar. No se os ocurra mandar esto a los oyentes. Los oyentes lo van a ver en cuanto yo ponga Go Live. Y en screen share lo que hago es compartir la pantalla. ¿Qué pantalla? Pues puedo compartir una pantalla completa. Aquí veis tu pantalla completa, la 1, la 2. Puedo compartir una ventana o incluso puedo compartir una pestaña de Google Chrome. Ha envejecido. Madre mía, cuando Juan Luis se corta la barba, ¿cómo se parece a un personaje histórico que no recuerdo? El rasturado le da... Bueno, a ver, tranquilos. Entonces, voy a compartir una pantalla y fijaros que lo que hace, me pone la pantalla con estas opciones que yo tengo. Yo puedo ponerme, yo solo compartiendo la pantalla, puedo poner a todo el grupo, como estamos aquí, compartiendo la pantalla o solo la compartición de pantalla, tal cual la tengo. ¿Por qué queda pequeña? Porque yo la ventana esta la tengo minimizada, ¿vale? O sea, no minimizada, la tengo en este tamaño porque está en un monitor vertical. Entonces la veis así. Vosotros cuando compartáis la ventana, lógicamente la vais a ver completa. Bueno, de hecho, si la paso a otro monitor, pues lo haría. Bueno, pero a lo que vamos es que tengo aquí esta compartición, ¿de acuerdo? Simplemente yo meto y saco la compartición de mi pantalla de la emisión. Si yo le doy a este botón, saco la compartición de la pantalla y ya nos vemos otra vez todos los que estamos o con su logotipo, ¿ok? Si yo le vuelvo a dar aquí a este añadir, añado la compartición de pantalla, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer, yo voy a quitar, veis que aquí al final pongo Stop Screen, simplemente saco la compartición de pantalla. Ha salido, bueno, es que tengo el ratón un poco peligroso y de repente he sacado a alguien al hall. Vale, pues he dejado de compartir, vamos a, algún voluntario para compartir la pantalla para que veamos las diferencias con, las diferencias de los otros participantes. Aquí tenéis, por ejemplo, que está en el hall tratando de compartir la pantalla. Entonces le vamos a dar a añadir esta pantalla, veis aquí el más, entonces entra en la emisión la pantalla. Sí, bueno, pues maximiza, por favor. No sé, oye. Sí, que me muteé. Vale, maximiza, vale. Así lo tendríamos, ¿vale? Puede ignorar el efecto de este túnel que viene dado porque él está transmitiendo, está copiando lo mismo que nosotros. Estamos viendo. Pues estamos viendo, pero bueno, lo que me interesa es que os fijéis en la parte derecha, vale, si le puedo dar al ocultar ese de abajo, que pone abajo ocultar, para que no me tape la mitad de la pantalla, vale. Bueno, pues en la parte derecha veis que tiene dos columnas, los Like Comments, que ahí le van a ir saliendo los comentarios de YouTube, de la gente, y el del Private Chat, que es donde él va a coordinar, va a ver los mensajes que nosotros nos mandemos en nosotros para coordinar. Si os fijáis, a la parte de abajo, él tiene las cosas que él puede meter en la emisión, que es su captura de pantalla y su propia imagen, no tiene mucho más. Pero veis que cambia bastante todas las opciones que él tiene, ¿vale? Venga, pues eso era básicamente la compartición. Pero lo guay es que cuando tú compartes pantalla no la compartes directamente. El que manda, el que tiene la llamada, en este caso Javichu, dice, tengo otra llamada entrante que es tu pantalla, si quiero la meto o si no quiero. Claro, que es el caso que, por ejemplo, ahora tengo aquí la pantalla compartida de Rafa, y si le diera, saldría. Si quieres, puedes quitarla, Rafa. Bueno, como veis, esto es así. Esta es la operativa, ¿vale? Y me mola la prueba que hiciste tú de colgar la llamada, apagar el equipo, y aunque hayas iniciado la llamada, la llamada sigue. O sea, tú te largas y los demás siguen. Eso es correcto. En un momento dado, yo, se me puede caer el equipo, y esto se queda emitiendo porque está en Stranger. Yo solo cuando rearranque el equipo, lógicamente no voy a estar yo. Yo no voy a estar en la emisión porque me he caído, lógico. Pero vuelvo a entrar a la URL, está de aquí arriba, y directamente vuelvo a aparecer y sigo controlando y como soy el que la creo, voy a seguir siendo el creador, digamos, y voy a tener todas estas herramientas de por aquí. Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Ya tenemos todo preparado, estamos todos aquí. Quiere decir, si lo que tenéis es una conversación, una videoconferencia, entra a mi guete, no hace falta ni que la imitáis, pero bueno, si lo que queremos hacer es emitir en directo, le daríamos a Go Live. Como lo he puesto en público, es posible, posible, que alguien acabe entrando aquí, pero bueno, pues así le damos un modo de realidad a esto. Pero bueno, solo quiero que veáis cómo se entra grabación. Le damos a Go Live. Y veis que la diferencia aparece aquí en Broadcast y aparece aquí arriba Live. Quiere decir que ahora mismo estamos en directo. Juan Luis se ha quitado la barba y se parece a alguien que no recuerdo a quién. Bueno, ¿qué quiere decir? Que yo aquí ahora puedo escribir, puedo escribir mensajes. Regulín, regulán. Mira, regulín, regulán. Vale, yo puedo poner aquí mensajes que directamente puedo sacar. Y si alguien pusiera aquí algún mensaje, pues directamente lo podríamos sacar durante la grabación. Esto es una posibilidad que es bastante adecuada. Si puedes tener tropocientos mensajes, le das scroll hasta el que quieres mostrar, le das un clic, lo pone, un clic lo quita. No hay mucho más. Y esto es compatible. Pero eso solo lo puedes hacer tú, ¿no? No lo podemos hacer nada más. Lo puede hacer el que administra la conferencia. Esto es compatible con lo de los banners y, por supuesto, con lo de los nombres. Si yo tengo aquí puestos los nombres, no impide, ahí tenemos puestos los nombres, no impide nada en que yo saque aquí un mensaje. Se nos quitan los nombres temporalmente. Al volver a dar, se vuelven a poner los nombres. Eso en el brand. Y si lo que tienes es un banner, pues yo qué sé, estamos con el banner de demo de StreamYard. Si meto un comentario, pues lo quita. Banner y Flappy. Banner y Flappy. Eso a mí me parece lo que... Joder. Perdón. No puedo quitarlo. No puedo quitarlo. Lo de difuminar el background sería la polla de Montoya. Pero esto es un salto muy grande. Dice, buenas y confinadas tardes. Buenas y confinadas tardes, Diego. Yo como tengo hambre, he leído confitadas. Has entrado en una prueba que estamos haciendo para grabar un tutorial sobre cómo utilizar StreamYard. Bienvenido. Hay dos personas que lo están viendo en directo. Aquí veis, en un momento a dos, puedes ver los que te están viendo en directo. Son dos personas. ¿Y cuánto llevas de emisión? Un minuto cincuenta y seis segundos. Pero bueno, es lo que os decía. Simplemente le dais aquí, ponéis, entráis. Pues hay un mensaje. José, pareces un forero de por coches. Muy bonito. Es el mensaje privado que le han mandado. Entonces, básicamente, pues como veis, es muy sencillo de utilizar. Bueno, ¿cuándo terminamos? Buenas tardes, qué sorpresa. Pues David Torres, simple y llanamente, esta emisión, pues luego desaparecerá. Pero aparecerá en formato tutorial y será famoso. Buenas tardes en cualquier caso, David. Que es además uno de los habituales. Tanto Diego como David son habituales en las emisiones en directo. Bueno, pues ¿cómo terminamos una emisión en directo? Pues simplemente nos despedíamos. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis seguido la emisión en directo. Bla, bla, bla. Patatín, patatán. Si queréis, metéis. Pues yo me pongo así más. Me estoy despidiendo. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis seguido la emisión en directo. Y directamente me voy al End Broadcast. Le doy. Me dice, ¿seguro que quieres terminarlo? Lógicamente. Le digo que sí. End Broadcast. Está terminando. Y en ese momento, pues simplemente me saca esto que te ha parecido. ¿Ha ido bien o mal? Pues ha ido bien y manda un gracias. Pues ya está. Fijaros que todavía, mientras lo cerrábamos, han aparecido aquí unos mensajes que los podemos ver. Pero lógicamente, bueno, pues Rix, serás también famoso. ¿Qué estáis haciendo? Que me estáis jodiendo el tutorial, macho. Bueno, muy interesante. Bueno, sale ahí. Y si os fijáis, independientemente de que yo ya haya terminado la emisión, seguimos aquí. Entonces, ya lo último que haría es simplemente despedir a los participantes, porque yo ya he terminado, digamos, la emisión. Y ahora ya estamos en una videoconferencia como al principio. La emisión ha durado 3 minutos 28. Y ya está, pues os diría, bueno, chavales, hasta luego. Y o se van saliendo, o yo les voy dando aquí la patada, porque tengo la opción de Kick from the Studio, ¿vale? O Ban. Ban es, este se ha hecho mucho el Bestia, le baneo y ya nunca más. O este Kick Studio, que simplemente, pues que le quito, le echo de fuera, por ejemplo, y ya está. Se ha cortado, sí. David, que no se ha enterado mucho. Bueno, lo dicho. Muchas gracias, chicos, por ayudarme a filmar este tutorial. Luego probablemente lo mismo tenga que cortar algún trozo. También gracias por eso, en vez de emitirlo directo. Bueno, chicos, lo dicho. Que muchas gracias. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo salimos de aquí? Pues directamente, una vez que ya hemos terminado, bueno, aquí te tienes generados los enlaces para ver lo que has producido en YouTube. Ahora sí ya tienes una URL normal, aunque lógicamente cuando entres en tu cuenta de YouTube lo vas a ver. Y para salir, pues le damos aquí a Return Dashboard. Va a cerrar toda la sesión, todas las ventanas. Y yo voy a seguir explicando los pasos finales en el vídeo. Muchas gracias, chicos. Chao. Chao. Vale. Una vez que ya he cerrado esa emisión, ¿dónde la tengo? Pues aquí, en mi listado de emisiones pasadas. Y tengo, pues, usando StreamYard para emitir en directo, que es este. Si yo le doy aquí, ha durado esa emisión 3 minutos 28. O sea, hemos estado en Go Live 3 minutos 28. Pero este tutorial ha durado muchísimo más, ¿ok? Entonces, si yo quiero ver ese vídeo, yo me voy aquí a More y le digo View on YouTube. Entonces, me abre la ventana de YouTube y se abrirá, pues, la emisión tal y como ha estado. Y veis que la diferencia aparece aquí en Broadcast. Y aparece, ¿veis? Bueno, es la emisión en directo que hemos hecho. Outcoming, quiere decir que no hay ninguno. Bueno, ¿por qué pone Outcoming? O sea, emisiones venideras. Porque yo puedo crear la emisión y dejarla creada para posteriormente utilizarla, ¿ok? A la hora de crearla, vamos a simularlo. Tú tienes aquí Schedule. Schedule es planificarla. Entonces, puedes poner una imagen thumbnail para que se vea. Que generalmente yo la que pongo es la del canal, ¿vale? Esta. Pues, te dejaría cambiarla o rotarla o hacerla más grande, más pequeña, lo que fuera. Y lo mismo, ponéis día, fecha y hora a la que vais a emitir. Esto lo que hace es que preventivamente genera el evento. Pero ya os digo que no hace falta que hagáis eso porque el evento siempre, lo más fácil que debéis publicitar es el www.youtube.com barra nombre de canal barra live. Y de ese modo ya no tenéis que estar creando los eventos antes ni estando al tanto de las URLs ni nada por el estilo. Os he explicado, de hecho, cómo lo hemos hecho en un evento de 28 horas donde ha habido cuatro partes y en ningún momento ha habido problema con ello. Y, bueno, pues en principio, hasta aquí el tutorial. Espero que os haya sido de vuestro agrado. En los comentarios podéis poner cualquier tipo de pregunta que os pueda surgir. Y, sin más, pues bueno, me voy a despedir y hasta próximos, bueno, tutoriales. ¿De acuerdo? ¡Adiós!